¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Un salvadoreño residente en Nueva York y presunto miembro de la MS-13 podría regresar al país si resulta culpable de asesinar a tiros a un joven en una riña de pandillas. El salvadoreño conocido como Ramiro Gutiérrez de 26 años es acusado de disparar y matar a Abel Mozo quien presuntamente pertenecía a una pandilla rival. El crimen ocurrió tras una disputa en una de las plataformas del metro que recorre la ciudad. Según confirmó el servicio de inmigración y aduanas Gutiérrez es un inmigrante indocumentado motivo por el cual se le ha puesto una orden de restricción para una posible deportación a El Salvador. El tribunal supremo electoral informó que terminó el proceso de escrutinio final de las pasadas elecciones presidenciales. Tras el proceso el TSE detalló que un 51.8 por ciento de salvadoreños se acercaron a las urnas para emitir su voto y escoger a la nueva fórmula presidencial. Las autoridades además detallaron los datos y porcentajes que obtuvo cada partido. El partido gana obtuvo finalmente un millón cuatro ciento treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis votos equivalentes al cincuenta y tres punto diez por ciento. La coalición obtuvo ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y cuatro votos equivalentes al treinta y uno punto setenta y dos por ciento. El FMLN obtuvo trescientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve votos equivalentes al catorce punto cuarenta y uno por ciento. Tras el anuncio se otorgará un espacio de tres días para que puedan ser presentados recursos sobre los resultados. De no haber ninguno se procederá a dejarlos en firme como manda la ley. La Policía Nacional Civil continúa la búsqueda de los familiares del preparador físico de Sonsonate, esta vez en una finca de Nahuizalco. Según las autoridades, cinco cuerpos fueron encontrados enterrados en la finca Los Reyes, en el municipio de Sonsonate. A dichos cuerpos se les harán exámenes de ADN para determinar si corresponden a los familiares del preparador físico Omar Pimentel. Los familiares del preparador físico desaparecieron la noche del pasado dieciséis de enero, cuando supuestamente se bajaron a cambiar una llanta pinchada en la carretera Los Naranjos, mientras regresaban de presenciar un partido de Copa El Salvador. Los nombres de los familiares de Pimentel son su esposa Rosa Ivette Colindres de Pimentel, su hijo Marco Antonio Pimentel, de 12 años, su cuñado Carlos Colindres, su suegra Silvia Larteni Jaco de Colindres y la esposa de su cuñado Tania Monterrosa. Según diversas ONGs, especialistas en derechos humanos en Venezuela, se han incrementado el número de los denominados presos políticos durante las últimas semanas. Los especialistas revelaron que unas 966 personas permanecen privadas de libertad en Venezuela por protestar, motivo por el cual hicieron un llamado a la comunidad internacional para que pida la libertad de los presos políticos y les ayude en la restitución de la democracia. Por su parte, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió todo el peso de la ley a los llamados desestabilizadores de la Asamblea Nacional y a todos los que traicionen a la denominada revolución bolivariana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre. Noticias LPG. Los espero mañana como la ciudad de 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 la